Este mes en Canal 8, no te pierdas los mejores estrenos de, Mayo, no me hagas daño. Lunes 6 de Mayo, no te pierdas el estreno de, Los chicos del barrio, Operación, Soda, un grupo de 5 niños que luchan contra la tiranía de los adultos, que harán que arruinen la infancia de muchos niños. Lunes 13 de Mayo, compite las carreras de Mario y sus amigos con, Mario Kart DS. Lunes 20 de Mayo, llega un guacamayo azul llamado, Blue, que puede que su amada esposa Perla, le enseñe a volar en, Río DS. Y al finalizar, este lunes 27 de Mayo, esta pequeña bola rosada con pies que absorbe a los enemigos, objetos, y poderes en, Kirby, Nightmare in Dreamland. Todo esto y mucho más en, Mayo, no me hagas daño. Que tu naranja sienta el sabor de tu boca a la diversión. Mayo, no me hagas daño. Todo el mes, por Canal 8. Siempre juntos, haciendo historia.